Maldad, rencor, avaricia, destem Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal Chismesito mala onda de María de la Isla de las Tentaciones Ya sabes la tentadora que al final resultó llevarse el premio Bueno, a ver, según cómo lo mires, ¿eh? También te digo Bien, si quieres saber de qué va toda la chisma, de qué va toda la vaina Te lo voy a contar en este vídeo, no sin antes recordarte que te puedes suscribir Si te gustan este tipo de chismesitos, recordarte que puedes darle like Lo puedes compartir para que más gente se entere, pero sobre todo que comentes Pero te recomiendo que comentes casi al final del vídeo para comentar la chisma absoluta Bien, María ya sabemos quién es, ¿verdad? Y para quién no, pues te hago un breve repaso En esta edición de La Isla de las Tentaciones, donde participaba ella como tentadora Conoció a David, David había entrado con Elena a la edición Se vendían como Kenny Barbie Y bueno, hubieron constantes piques con que si yo soy tu Barbie original Ella es la Barbie copia, que no sé qué María también hizo varios desplantes feos hacia Elena La novia de David en aquel momento Pues estos que todavía habían entrado como pareja Y todavía hasta la confrontación que tuvieron Seguían siendo pareja ¿Qué pasó? Que María se ganó un poco el hate de la audiencia Porque hacía desplantes tales como coger la cinta de Barbie De Elena, tirarla y tal Y bueno, incluso creo que se lo llegaron a montar encima de la cinta Bueno, en fin, que las técnicas que usó para, digamos, acercarse a David Cuando David evidentemente estaba dando muestra De un claro acto de indecisión Que él no estaba seguro de si quería dejar a Elena o no Él estaba seguro de que quería dejar a Elena Pero en el fondo era un poco cobarde Se ponían a echar el polvo de media tarde Y luego resulta que después del polvo de media tarde El niño se arrepentía, se ponía a llorar Y todo el mundo Jo, qué pobrecito Que por cierto estoy preparando un vídeo Que lo tendrán estos días de Pretty Privilege Que es el privilegio de la gente guapa A condición de todo lo que está pasando últimamente De que ha aflorecido de nuevo este fenómeno social Que yo pensé que estaba extinto Y que era muy de los 90 Bueno, pues resulta que sigue existiendo Y está más en tendencia que nunca Y es el de perdonar según qué cosa Da igual la gravedad que tengan Independientemente de lo que hagan Independientemente de lo que digan Mientras que a ti particularmente Te parezca una persona atractiva Así que sí, esto sigue pasando Y había mucho defensor de David Que incluso habiendo hecho lo que le hizo a Elena Que recordemos que se dio tal taponazo Del desmayo que le dieron Le dieron la baja de tensión Por las imágenes que le pusieron en la hoguera Pues el señorito seguía para adelante Y diciendo que él era el mismo Y que se sentía libre Y que si el ser mismo era pues ser infiel Pues que bueno, que era lo que había ¿Qué pasa? Que el tiempo ha pasado Y esta pareja ha seguido En contra de lo que muchos pensábamos Que se hubiera acabado ya Cosa que a María también le molesta Porque cuando le preguntan que si sigue con David Se molesta bastante A ver chica No siguen tu vida al día a día Serán personas que se meten De manera random en un reality En un reality En un directo Y quieren saber si tu paso por el reality Surtió efecto O al contrario Has perdido el tiempo Es una cosa bastante normal Y bastante común Puesto que no todos somos adivinos Ni vamos por la vida Con una baraja del tarot Para adivinar con quien está O con quien estará Que esto no es el pelotón De Betty en New York Vale ¿Qué pasa? Que se ha marcado una serie de audio Que una vez más Gracias a MandalinaTV Porque de verdad Si no fuera por esta persona Mi vida sería Un tremendo coñazo Y bueno Este es de Ana Que también ha dado que hablar Ha hablado de Naomi Pero bueno Eso ya te lo pondré en otro vídeo Bien ¿Qué pasa? Que al enterarse De que sigue con David Los usuarios Le recomiendan Que tenga cuidado Y es que ella asegura Que se encuentra En otra ciudad Haciendo un trabajo Pero que igualmente No tiene que tener cuidado Con David Vamos a escucharla Oh Te Nosamos 24 horas Tampoco pegados Él también tiene que trabajar Hice sus cosas Pues el localizador Que te la pega Si tuviera que poner El localizador Para estar tranquila No estaría con él Yo estoy con una persona Para ser feliz Y para estar tranquila Si estoy con él Es porque confío en él Y porque le quiere Y me quiere Punto No necesito ponerle Ningún localizador a nadie Y si se lo tienes que poner Tú o tu pareja Es que está Sus, sus, sus Porque no he contestado Lo de David Porque llevo contestando Cosas de David Ya un montón En plan Que sí que estamos juntos Que estamos bien Que estamos felices Que está trabajando Que está trabajando Que se ha ido a Salou Que se ha ido Hace un par de horas Ya está en plan No sé cómo decir Bueno No fue ella Que podría también Pero bueno En fin ¿Qué pasa? Que ella achaca A que los que tienen Problemas de confianza Con sus parejas Pues tienen un problemita Y yo quiero recordarle A esta chica Cómo empezó su relación Pues No es de extrañar Que alguien tuviera Problemas de confianza Con una persona Como David Quiero decir Que no es una persona Random Como el pobre Andreu Que se ponía Quiero llevarte una cala Darte maravillas Y un paseo Por tus calas De ver Que no había motivos Y Paula Bueno, bueno Que ha cantado Ay, que ha cantado Lo voy a aguantar O sea No Estamos hablando de David Que es una persona Con un pasado Bastante Turbulento Y quiero decir Que si dejó A una persona Así sin más Porque se cansó Porque se cansa De estar en pareja Pues es normal Que la gente Tenga las mismas dudas Contigo Pero de ahí A que tengas Que achacar tú Y que los demás Tienen problemas De tal Pues yo para estar Poniéndole un localizador A mi pareja Hombre A mí eso Obviamente me parece mal Pero también Hay que ver En qué circunstancias Se dieron tu relación Para que la gente Te pregunte Estas cosas Pero ella no solo Habla de ella Sino que también Habla de Tania Y Samu Que por cierto Dice que le cae bien Samu Pero de Tania No dice ni mu Habla Que opina De que Tania Y Samu Ya han vuelto Por nada Que si son felices juntos Que sean súper felices A mí Samu Me cae muy bien Me parece muy buen chico Y creo que siempre He estado enamorado De Tania Que yo sí me creo Que es el amor De su vida Claro Habla bien de Samu Que yo siempre me he creído Que le he estado Súper enamorado De Tania Recordemos que también Hubo un lausus Donde Samu Hizo lo que le dio la gana Quiero decir Que a mí Por mal que me caiga Tania Al cesar Lo que es del César Pero claro Ella como convivió Con Samu Pues claro Es todo Ve lo que le digo Que al final Los buenos son ellos Las malas son ellas Aunque tal Porque para ella La mala es Helena Que no hizo absolutamente nada Y lo que hizo Helena Lo hizo durante un tiempo Que se tomaron Ella y David Donde no eran pareja Ni siquiera se estaban conociendo Como pareja ya Porque como que no les había cuadrado Lo uno del otro Y eso sin embargo Es que malas que malas Helena Pero bueno De momento no ha hablado de Helena Pero sí que ha mandado No te creas Una especie de indirecta ¿No? Pero antes de eso La gente ya le estaba diciendo Porque estaba contestando Yo no estuve en el directo Pero por lo visto Le estaban contestando Como de una manera Un poco altiva Entonces María obviamente Se ha defendido Y es que a esta chica Le ha caído hate Hasta por respirar Porque creo Ese no sé si lo descargué o no Pero creo que le cayó hate Por haberse pinchado En los labios Que dice Oye a ver Que lo tengo hinchado Porque me acabo de pinchar Pero que ya irá Bajando la inflamación Entonces como que Se estaban pasando un poco ya Y entonces ha brotado Que vamos a escucharlo Claro Especial Pues tío Yo me creo especial La verdad Yo creo que lo importante Es que cada una de nosotros Nos sentamos especiales Y únicas La verdad Eso está muy bonito Lo podríamos bordar En un cojín Y venderlo como souvenir En el duty free Del aeropuerto Tenemos que sentir especiales ¿Te afectaron mucho Los comentarios de la gente Después de la isla? No La verdad Que no A ver Vivía épocas Y es verdad Que a veces Había cosas que me dolían Pero sinceramente Soy más fuerte De lo que creía Yo sé cómo soy La gente que me quiere Sabe cómo soy El que se para a conocerme Sabe cómo soy Y lo demás Ya está No me importa También es verdad Que muchísima gente Sigue con el tema De la isla Y es como Nosotros que somos Los que hemos vivido Eso Ya lo hemos superado Cada uno tiene su vida Es feliz con su vida Con su pareja Con sus cosas Superarlo vosotros Ya Pues no me das la puñetera Cana Y te voy a decir Por qué Porque superé Lo superé Lo vale Si lo superamos Te dejamos todos De seguir Bueno yo no lo sigo Ninguna red social También es verdad Yo esto me he enterado Por tv Barra baja Mandalina Ya lo he dicho Pero si pasamos página Al pan pan Al vino vino Y como digo yo Por el culo Un buen pepino cariño Que te den Como personaje Público Y nos vamos a apoyar A la persona del momento Eso es lo que quieren Les dejamos de apoyar Dejamos de consumir su contenido Súperenlo Súperenlo Si superamos De que vamos a hablar No de mi presente Qué maravilloso presente Has protagonizado La última película De Pedro Almodóvar Y no nos hemos enterado ¿Eh? Estuviste presente De verdad Es que a veces Hay que decírselo Estuviste presente La firma de documento Del titán O algo Es que de verdad Es lo que yo No entiendo De estos personajes Si eres famosa Por la isla De las tentaciones Es lo que puñeteramente Hay Yo soy conocido Por youtube Y a mi Cada vez que estoy En una reunión familiar O algo Alguien me empieza A hablar algo Que está en mis videos De youtube Y que fuerte Es lo de mascoque Y no me apetece Hablar de mascoque A ver si me entiende Pero es lo que Hay Y ya está Ya está bien Ya de que Se fue A veces Que pasen página De la isla Pues si pasamos Página de la isla De las tentaciones Tú no vuelves A tener una colaboración Ni tú Ni David Ni un bolo Ni nada Porque ya está Porque tampoco Son personajes Que estén todo el día A la tele Ni nada Como para tal Si encima Que muestran Un poco de interés En ti Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo que hay gente Que hay que darle Una patadita Ya en plan Un Hadouken Y que te calles Porque es en plan Estás preguntando tonterías Me estás incomodando Estoy haciendo un directo Para estar guay con ustedes Y tal Pero si te preguntan cosas De la isla de las tentaciones Pues las respondes Porque al fin y al cabo Se te conoció por eso No se te conoce Por yo que sé Hija Que no eres hija De Balongoria Se te conoce por esto O sea Ay es que ya está bien Si nosotros que somos Los protagonistas No lo has superado Porque has hablado De Samu y de Tania Hace un momento ¿Sabes lo que te digo? Entonces no lo superas Porque no lanzaste Esta respuesta en ese momento Simplemente es Cuando se pone en tela de juicio Tu relación con David Pero tu relación con David Empezó de manera televisiva Y obviamente la gente Tiene un interés público No lo entiendo Ni lo entenderé nunca Y si no Pues dilo No quiero ser personaje público Y renuncias a todos los privilegios Entre comillas también A ver De ser personaje público Que si bolos Que si colaboraciones Que si ropa Que si que te manden cosas Las marcas Renuncia a todo eso Y nadie Te preguntará ninguna Pero es que es lo que me hace gracia a mi Es como si yo salgo de gran hermano Y me molesto Porque alguien me pregunta Que si me habían obligado A nominar a alguien Pues chicos No tiene ningún sentido Está claro que hay que evolucionar Como personas Pero si tu no has participado En ningún reality más Que quieres que nos inventemos Ay que estás haciendo ahora Pues no me interesa Nos interesa saber Como va la relación Con quien Sabes Y más ahora que se estrenó la peli Bueno en fin Escuchemos Con quien es ahora Con nadie Con quien me ha chado Yo no cambio Tanto de novio Como otras personas Bueno Ella no quiere movida Y quiere que se la dejen Para que se pase página Pero ella no cambia de tanto En el novio Se empieza a echar una risita Una Bueno aquí ya no se está riendo Ah es que yo también Voy a buscar el plano Cuando se lo están preguntando Se echa una risita Y como otras personas Ve lo que le digo Que al final El que quiere un árbol Tiene que tener madera Y al final Pasemos página Pasemos página Pero lo tiro Lo tiro Lo tiro Lo tiro Entonces la primera Que tiene que pasar página Ella ¿A quién va dirigida Esta indirecta? Pregunto Porque no sé Por Elena No puede ir Porque Lo estás diciendo Por David Es que no lo pilló Muy bien Y por último También hizo alusión De verdad Que tuve De mandalina Gracias Hizo alusión Porque se estaban riendo De ella Por los Por los labios Que es lo que se los comenté Antes Que esto me parece Por parte de la gente Que usa las redes sociales Un poco desafortunado Pero siempre Siempre que a alguien Le cae mal Alguien Y no tiene por dónde Atacar Siempre ataca con el físico Cosa que te ha hecho en la boca Es que me pinte los labios ayer Entonces tengo los labios Todavía que me duelen un taco Y lo tengo hinchado Pero Ni se ponen así Ni nada Y evidentemente Es que me lo pinte Saben 24 horas Te ha salido una toma Pues mira Nada Dos punticos de nada Ha salido Joder Dos punticos de nada Ayer eh Dele mucho ponerse el labio Duele Duele un poquito De las tres son labios Sí A ver Que también El Bueno No vas a estar hablando De tus labios Todo el rato Cuando tengas 30 Y aparentes 40 Te va a gustar menos Bueno Eso será un problema tuyo Paula Al menos Vale Pues ya está Aquí sí que la tal Paula Como son Si tienes razón Es lo que hay No pero es lo que yo digo Vamos a ver Yo no puedo hacer un directo Siendo un personaje De la isla de las tentaciones Y ponerme Dejad de preguntarme De con quien estoy Dejad de preguntarme Si estoy bien con David Dejad de preguntarme Si me fío de David Pues chicas Te están preguntando Cosas lógicas Teniendo en cuenta Tu paseo por la isla De las tentaciones No te están preguntando O sea Que lo vería también lógico Que te preguntaran Los tentadores ganan ¿Por qué tienen que dormir Ustedes de cuatro en cuatro Mientras los chavales Del concurso Duermen cada uno En una suite Porque yo también Dormir con cuatro Personajazos ¿Ustedes saben Cómo tiene que oler Esa habitación Por la mañana? No Bueno Ella dormía con las chicas Pero los chicos What the fuck Me explica No Yo no participo En ese programa Ni vamos Ni harto vino En fin Señoras y señores María no quiere Que se siga hablando Y que superemos Ya de una vez La isla de las tentaciones Pero a su vez También comenta Varias cosas De la isla de las tentaciones Y sabe que eso Le está causando Una expectación En su directo Para ella poder estar Un poco en activo En redes sociales Bajo mi punto de opinión Y de vista Y mi opinión Sin ser esto Una que la re Creo que se ha equivocado Creo que te equivocas Y estás atacando A las personas Que deliberadamente Están ahí Para darte a ti Un poco de feed Y que tengas un poco De relevancia En redes sociales Y puedas a lo mejor Hacer otro tipo de historias Que seguramente La chavala tenga Sus trabajos Y sus cosas Pero también es verdad Que hay maneras Y maneras de afrontar Este tipo de situaciones Y a veces Con una buena contestación Callas muchas más bocas Que así Porque así lo que estás provocando Es que más gente Quiera picar Para que provoque Algo en algún directo Estalle Y siga alargando Por la boca Y al final Lo que vas a traer Son más haters Que seguidores Y eso es un poco Contraproducente Para tener una red social Sana De todas maneras Y sin que sirva de precedente Voy a defender a María Y diré que el hate Que sigue recibiendo A día de hoy Esta chavala Es injustificable Porque básicamente A ver Yo he dado mi opinión A mi canal Pero no he ido A sus redes sociales A decirle lo que pienso de ella Yo la doy a mi canal Que para eso es mi canal Igual que ella En su directo Ha hablado de Samu Tania Que no le cae bien Tania Porque ha hablado Nada más bien de Samu Así que interpretamos Que le cae mal Y ella libremente En sus redes sociales Puede hacerlo Lo que no podemos hacer ahora Es bueno Yo me apunto aquí Pregúntenme cosas De mi vida diaria Que tampoco interesan Porque a lo mejor Lo que interesa Es precisamente De lo que quieres renegar Y que la gente Pase página Y lo olvide Porque la isla de las tentaciones Hasta que no salga Una nueva edición Va a seguir siendo así Las reglas del juego Están para aceptarlas No solo hay que aceptar Lo bueno Porque si te ha llevado Lo bueno Que para ti es David Pues también tendrás Que aceptar La parte negativa Que la han tenido Que aceptar todos Menos Paola Que no acepta una mierda Bueno señores y señores Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este video Si es así Déjamelo saber Con un buen like Suscríbete Si no lo haces Ya aquí por este video Compártelo Pero sobre todo Es el favor de cuidarte Para ver Mi siguiente video Chao